Con 45 minutos, el periodista mexicano Cándido Ríos ha muerto acribillado este martes en Hueyapán de Ocampo, en el sur del estado de Veracruz, cerca de las viejas capitales petroleras de ese estado, al sur de ese estado. Su muerte es la novena de un reportero en México este año, 10, si se cuenta al michoacano Salvador Adame. En mayo la familia de Adame denunció su desaparición. Apenas un mes más tarde la fiscalía informaba del hallazgo de unos restos humanos que según sus estudios habrían pertenecido al reportero. De momento la familia desconfía. Ríos, por su parte, cubría la fuente policial desde hace 10 años. El periodista que trabajaba para el diario de Acuyacán formaba parte de un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. La Comisión Estatal de Protección a Periodistas ha informado de que el reportero denunciaba amenazas en su contra desde el año 2012. Ríos y otras dos personas se encontraban este martes cerca de una tienda de comestibles. Uno era un ex policía de Guayapán. De momento se desconoce la identidad del tercero. Un comando armado se acercó y dispararon contra ellos. En el lugar fallecieron los dos acompañantes de Ríos. Él murió de camino al hospital. Y bueno, ya vamos a ahondar justamente ese tema con el invitado el día de hoy. Esta mañana aquí ya va a tener revista, pero también con él vamos a conversar, doña palabra de otro tema muy importante que está pasando aquí en Costa Rica. Aprovechamos porque él es mexicano y bueno, vamos a hablar sobre varias cosas con él. Pero bueno, Juan Manuel Casanueva, que ya está con nosotros en la mesa, no está aquí, no sólo para… vamos a aprovechar nosotros para hablar sobre este tema y que nos ponga en perspectiva lo que pasa en México, sino que él está aquí porque hay 500 personas que están participando en un evento desde ayer y hasta este viernes, representantes de gobierno, sociedad civil, instituciones, están en el Senac para analizar los avances y desafíos en la apertura y el uso de la información pública. Ese evento se llama Abrelatam y con datos son las conferencias más importantes del continente en materia de datos abiertos, proponen asuntos claves relacionados con las políticas de apertura de datos, gobierno abierto, innovación cívica, privacidad, seguridad y nuevas formas de trabajo. Así que son representantes que vienen de Argentina, de Chile, de Cuba, de por supuesto esta Costa Rica, de Venezuela, de México, de Panamá, de Nicaragua. Y en estas conferencias está participando Juan Manuel Casanueva, quien es investigador, promotor de proyectos de tecnologías de la información para el desarrollo y la acción, es fundador de una ONG que se llama SocialTIC, dedicada al habilitamiento de actores de cambio a través del uso estratégico de la tecnología digital y la información, que eso suena un poco complejo, pero bueno, aquí está con nosotros él, Juan Manuel Casanueva, bienvenido a RTN Revista, un gusto estar con usted. Muchas gracias por tenerlo. ¿Mucho qué? Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Bueno, qué dicha. Juan Manuel, queremos aprovechar que usted está aquí para hablar inicialmente sobre esto que ha venido hablándose en México. Queremos aprovecharte, si no es mucha molestia, como dicen por ahí, para que nos hables qué es lo que está pasando, por qué México es uno de los países más violentos, tiene una de las ciudades más violentas de América Latina también, sabemos que las más están en El Salvador, pero… y la violencia contra los periodistas, las denuncias que se hicieron de espionaje hacia periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales como usted, en este caso. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? El contexto mexicano es muy complejo, pero tiene un componente que siempre se repite, que es la impunidad. Todo acto violento, todo acto criminal no tiene castigo, el proceso judicial generalmente no existe o no llega a ningún tipo de fino castigo y eso aplica para todo índole. Lo vemos en el caso de agresiones a periodistas, pero también en homicidios y últimamente también estamos viendo inclusive cosas sofisticadas mucho más invisibles, que es el espionaje con alta tecnología que se ha revelado este año. Entonces, estamos viendo un Estado que muchas veces no tiene una frontera clara entre lo criminal y que no está haciendo la defensa que debería estar haciendo sus ciudadanos y mucho menos a su prensa. Y tenemos unos procesos judiciales muy cuestionables que no llegan a ningún castigo en absoluto. Pero, bueno, César, vamos a ver, ¿podrías explicarnos este espionaje con alta tecnología? Ampliarnos un poco. ¿Cuáles ONG han sido objeto de estos espionajes? ¿Te ha pasado a vos? Nosotros estamos involucrados en el caso desde Socialdic porque identificamos justamente el primer ataque… A la ONG que ustedes están. Nosotros identificamos el primer ataque de este virus. Nosotros somos una ONG de tecnología, vemos un componente de seguridad digital, trabajamos muy cercamente con periodistas y sociedad civil. Y el año pasado, exactamente en agosto del año pasado, surgen dos cosas en paralelo. Lo primero es que nos llega la alerta de una organización aliada a la que damos apoyo de seguridad digital, en donde estaban recibiendo amenazas y pensaron que eran amenazas. Una ONG que vela por los derechos del consumidor. Entonces, hace batallas muy grandes en contra, por ejemplo, de las bebidas azucaradas por el componente de sobrepeso y diabetes. Hace campañas muy importantes en contra de la seguridad en la automotriz, para que no nos vendan en América Latina autos que no tengan las regulaciones de seguridad más básicas, como bolsas de aire y ABS. Entonces, tiene un componente de confrontación con la industria y con el Estado a nivel de políticas públicas grande. Y le llega un mensaje de texto muy extraño, con un vínculo y con mensajes obscenos y amenazantes. Nosotros nos llama la atención desde el lado tecnológico ese mensaje de texto, porque es una técnica clásica de un hacker que busca infectar. Pero lo diferente de un mensaje clásico para meter virus en cualquiera de nosotros, es que iba muy dirigido a la persona, era amenazante, iba dirigido a el activista, a la activista, a esta organización que defendía los derechos de los consumidores. Y empezamos a revisar qué tenía ese vínculo. Perdóname, ¿ustedes le daban seguridad a esa ONG? Exactamente, le damos apoyo en seguridad digital. En información. Exactamente. Entonces, revisamos justamente qué es lo que estaba descargando ese vínculo que tenía un mensaje de texto y vemos que hay algo muy extraño que no se puede detectar. Se veía muy sofisticado eso que tenía. No era un attachment de un archivo en un correo electrónico, no te mandaba una página específica. Hacía cosas muy extrañas que tenía vinculación con alta tecnología. Y en paralelo, un centro de investigación canadiense que se llama Macetes en Lab, empieza a identificar una red de virus altamente sofisticado, que se llama Pegasus, que está asociado a una empresa israelí de ciberguerra, que lo que hace es justamente comercializar virus que pueden tomar completo control de teléfonos móviles. Y completo control, estoy hablando de lo que uno está escribiendo, lo está transmitiendo a la fuente. Todos los archivos, fotografías, contraseñas, toma total control. Generalmente vemos que el espionaje tradicional ha sido la escucha de la llamada telefónica. Telefónica, los pinchazos telefónicos. Pinchazos, eso ya se vuelve como cotidiano. Aquí estamos hablando de que tienen total información de todo lo que hacemos en un teléfono solar, que es prácticamente nuestra vida, personal y profesional. Y ahí se desata los casos, empezamos a hacer una validación técnica. Se identifica que los puntos donde se infectan este virus a los teléfonos, México es una tercera parte de los puntos que se detectan de esta empresa, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán. Y hay una alerta muy grande. Vamos tocando base con algunos grupos aliados vía otras organizaciones como artículo 19, que justamente ve el apoyo a periodistas. Y vamos identificando que hay casos mucho más relevantes. La periodista Carmen Aristegui, el periodista Carlos López de Mola reciben el mismo tipo de ataques. Otras organizaciones de sociedad civil como el INCO o quienes le dan defensa y apoyo a los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el Centro Miguel Agustín Juárez… Las organizaciones que defendieron a estos… Reciben el mismo tipo de ataques. Sí, a los familiares. Entonces, estamos hablando de un mecanismo sistemático de espionaje de altísimo nivel tecnológico, pero también de altísimo costo. Esta empresa israelí solamente le vende a gobiernos y cada licencia de infección cuesta aproximadamente 77 mil dólares. Entonces, estamos hablando de que el gobierno mexicano en sus diferentes instancias ha gastado millones de dólares en la compra de esta tecnología, sobre texto del combate al crimen y al terrorismo. Ahora, hablabas al principio del tema de la impunidad. ¿Qué tanta, podríamos decir, temor tienen ustedes de que esta denuncia, que ya se hizo hace bastante tiempo por parte de ustedes, por parte de periodistas reconocidos como Carmen Aristegui, quede en la nada, quede en la impunidad? ¿Sienten ustedes que esto puede ser diferente esta vez, dado la evidencia, o estaremos ante un nuevo caso de impunidad? Bueno, la estadística nacional dice 98% de impunidad. La estadística de violencia contra el periodismo dice 99% o más. Entonces, hay dos elementos muy decepcionantes, que es, uno, a nivel institucional tenemos estos casos de impunidad, los procesos judiciales son muy ineficientes y muchas veces muy perversos. Y lo segundo es que es un caso muy complejo. A diferencia de un crimen normal, donde puedes encontrar el arma o la grabación, el cuerpo, etcétera. Aquí estamos hablando de tecnología muy sofisticada que no se puede detectar. Por más que seamos buenos tecnológicamente, se tuvo que hacer un análisis forense tecnológico por un grupo especializado en Canadá por meses para identificar este virus y este tipo de infección. Entonces, será muy complejo. Y estamos hablando de crímenes del siglo XXI. Así que no se nos olvide esto y se vuelve más complicada la situación y de las agresiones que puedan venir del Estado o no hacia todo tipo de personas. Eso es el Estado, entonces. Porque si retomamos, tal vez para quienes no hayan conocido o conozcan a la trayectoria de algunos de los periodistas que está citando Juan Manuel Casanueva, son periodistas que trabajan mucho en lo digital. Juan Manuel, es decir, Carmen Aristegui, si bien tiene un programa en CNN, lo cierto es que su fuerte han sido las denuncias contra el presidente Enrique Peña Nieto, famosos casos que ella ha logrado dilucidar, trabajando en… haciendo periodismo digital. Vos sos un representante de una ONG que da seguridad en el tema de la información. Es decir, todo esto tiene que ver con información, acceso a la información. Esta organización que estaría haciendo el espionaje en México, de Israelí, de una alta tecnología, utilizando alta tecnología, que cobra 77 mil dólares por cada virus que introducen en cada una de estas ONGs, no sé, en los teléfonos. Imagínate la locura. Es decir, eso es el Estado controlando información y ustedes vienen aquí a un evento que tiene que ver precisamente con el uso de la información, el acceso a la información. ¿Qué es lo que se está hablando? Por parte de actores de cambio, ¿verdad? Porque ustedes son ONG, organizaciones que defienden derechos humanos, los derechos de los familiares de los jóvenes asesinados en Ayotzinapa. Es decir, organismos de derechos humanos teniendo información, accesando información, empoderándose con información. ¿Cuál es el panorama que tenemos entonces de… cuando hablamos, bueno, qué dicha, tenemos más aparatos, recibimos más información, accesamos a más información. Pero ¿qué está en juego aquí en este siglo XX? Ahora que decías, estos son crímenes del siglo XXI, perdón, del siglo XXI, estos son crímenes del siglo XXI. ¿Qué está en juego aquí? Está en juego nuestra información, está en juego quiénes somos y qué saben los demás de nosotros y nosotras. Y está en juego qué tanto podemos controlar eso. Entonces, el debate que se estará viendo aquí en Costa Rica con tantas personas de todo el continente es bastante multidimensional, porque estamos hablando de que queremos información pública, que sea accesible, que la ciudadanía pueda llegar a una página de internet y saber cómo se gasta, qué se hace en un gobierno. Y también estamos viendo que en nuestros propios dispositivos y teléfonos tenemos toda la información que la tienen las empresas y que en este caso también puede ser hackeada de una manera, en este caso, muy sofisticada y muy intrusiva. Entonces, vivimos este dilema en donde queremos… Es un dilema. ¿Cuál es ese dilema? ¿Qué versus qué? El dilema es la información pública versus la información privada y quién tiene acceso a ella. Toda la información pública debería ser la ciudadanía. Toda la información privada, nosotros como personas deberíamos tener el control para ver quién tiene acceso a ella. Y deberíamos, a nivel personal, por ejemplo, tener el control de los settings de las aplicaciones que utilizamos. Si uno publica una fotografía en Facebook, si es pública o no, etcétera. Pero no deberíamos ser víctimas de virus que nos justamente llevan toda esa información hacia grupos criminales o inclusive grupos de gobierno. Entonces, estamos viviendo ese dilema que tiene que ver, a fin de cuentas, con poder. ¿Cómo se usa el poder? Y estamos hablando del Estado, pero también estamos hablando de las empresas. ¿Cuál es ese rol de estas empresas de telecomunicaciones, de estas empresas que nos brindan los software que usamos todos los días en la computadora o en el teléfono? Nuestra vida está en el Facebook o en el Gmail. En las redes sociales, ¿correcto? Exactamente. Que reciben nuestra información y la utilizan para fines comerciales. Para fines comerciales. Entonces, nosotros como usuarios deberíamos poner una línea donde decimos que es la información que queremos compartir, pero también deberíamos podernos defender y a nivel político exigir que haya reglas claras en cuanto a cómo se usa tecnología que puede ser muy intrusiva, que puede ser justamente la puerta hacia nuestras vidas profesionales y personales. Y también deberíamos tener controles, como muchas otras áreas del Estado, justicia, investigaciones criminales, en cuanto a transparencia, rendición de cuentas, para saber qué están haciendo los gobiernos en ese tipo de acciones tan sensibles. ¿Qué va debiendo Latinoamérica en ese tema de la transparencia y acceso? Latinoamérica es muy diversa. Hay países que han avanzado mucho en transparencia y acceso a la información, Chile, México a nivel institucional. Del dicho al hecho, hay otros países que tenemos unos dilemas importantes. Colombia y México siempre están en ese dilema de cuánto se hace y cuánto se dice. Y por más que tengamos buenas leyes, Centroamérica siempre ha estado un poquito detrás. Siempre generalmente vemos a Costa Rica vanguardista y ahora se ve que el gobierno está haciendo avances importantes a nivel normativo para que haya más información utilizable en datos abiertos, en portales y que la ciudadanía los puede utilizar desde su computadora o teléfono. Y vemos cosas que siempre son claroscuros, pero esta complejidad hace que haya todos esos grupos que venimos a San José esta semana a conversar, que nos den algunas esperanzas de qué podemos hacer también desde la sociedad, desde el periodismo, con la información pública y con la información que podemos recabar ya con la tecnología que está existente en nuestras manos. Tu ONG está en Twitter, es así, Juan Manuel. Arroba Social Tic, nos pueden seguir. Está en Twitter como… Y también aprovechando el espacio, arroba Escuela de Datos, quienes quieran aprender a analizar información, meterse a jugar con datos, por favor, en la Escuela de Datos estamos. Y esta semana toda la información estará publicándose en Con Datos y en Abre la Tam. Abre la Tam, es decir, Juan Manuel Casanueva, tenemos… estamos en una época en este siglo XXI con más acceso a información, pero igual el espionaje que se aplicaba en el siglo XX contra las personas que tienen… defienden sus derechos o defienden o luchan contra grandes empresas, como por ejemplo… o que velan por defender intereses de la sociedad civil, como por ejemplo, una oficina del consumidor, como ahora relatabas, que lucha porque no se ve… le pongan mucha azúcar a las bebidas gaseosas o cualquiera que se consuman o que vela por los temas de seguridad en los vehículos, estará expuesta. A ese nivel ha llegado, digamos… voy a regresar a México… la persecución y la libertad de derechos humanos de diversa índole. Hasta eso es lo que estamos viviendo. Y estamos hablando de contextos digitales ya muy, muy, muy reales, estamos hablando de muchas veces lo que puede llegar a ser la perversidad del poder y las instituciones débiles. La perversidad del poder en los nuevos tiempos. En los nuevos tiempos. Exacto. Y las herramientas que tienen para continuar metiéndose ahí. ¿Cuáles eran los crímenes de este siglo? Estarás realizando información de este tipo. Exactamente. Y haciendo un parafraseo a Edward Snowden, que lo estuvieron entrevistando la semana pasada en un evento mexicano, obviamente desde Rusia, Snowden decía, bueno, estamos viviendo temas donde la información pública y personal es cada vez más abierta, pero vemos que muchas veces los gobiernos quieren hacer desinformación mucho más cerrada y mucho más violenta. Pero son solo los gobiernos, ¿qué papel juegan las empresas privadas allí? Las empresas privadas básicamente tienen dos grandes ventajas, pero también desventajas. Uno, tienen nuestra información privada. Sí, es que eso es lo más grave. Y con eso nos pueden ofrecer productos maravillosos, si alguien usa Amazon o mismo Facebook y eso, nos pueden hacer cosas que nos hacen la vida más fácil y nos divierten más. Pero debería haber control de cómo usan esa información nuestra. Si como consumidores deberíamos tomar una decisión, además del servicio, es decir, preguntarles a todas las empresas, oiga, ¿usted qué hace con mi información? ¿La vende? ¿La comparte? ¿La resguarda bien? Pero nadie se lo pide a esas grandes empresas, nadie se lo pide a la dueña de este... Bueno, sí, a los que producen este celular, los Android o los iPhone o las diversidades, a Motorola o... Porque hoy una empresa israelí utiliza la información de los celulares para accesar documentos privados, clasificados o no lo que sea, para una ONG o para una periodista como Carmen Aristegui, para, bueno, para controlar, para dárselos al Estado. Pero igual lo pueden hacer para dárselos a las empresas y controlar. Sí, ojo, eso cuesta 77 mil... Eso sí cuesta 77 mil dólares. Cuesta 77 mil dólares. Eso es vigilancia dirigida, no masiva. Dirigida. Pero un poquito de esperanza. Los consumidores sí hemos podido hacer algo. Desde las revelaciones de Snowden hace ya varios años, por ejemplo, muchas empresas de tecnología, Google, Facebook, Twitter, establecieron procesos de cifrado de la información. Es decir, que si uno está en un Wi-Fi, no puede espiar lo que está viendo, lo que está transmitiendo en Facebook de la persona. Si uno se conecta a eso. Poco a poco, esas presiones desde consumidores, está haciendo que cambien algunas medidas de seguridad. Y eso deberíamos estar haciéndolo mucho más, desde ya usuarios mucho más digitales. Juan Manuel, nos has puesto en perspectiva muchas cosas en muy poco tiempo. Te agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros aquí esta mañana, César. Así es. Vamos a un corte y ya volvemos. Un corte. Un corte. Un corte.